Creepypasta de BTS 2 parte Bueno y saben que yo amo a este grupo sobre todo a mi querido rap mono Y esto va inspirado en ustedes mis chiquitas mis ratitas, mis armas Obviamente el sorteo lo ganará una de ustedes ya que tanto las he jodido Así empieza la historia Una vez todos los miembros de BTS salieron de su concierto Entonces Jin dice ay por fin terminamos ya me hartaban esas ratas Entonces Jungkook le dice Mira imbécil la única rata aquí soy yo Respeta mi sobrenombre pinche inútil Ya te crees mandoncito solo porque eres hermoso Ya ni rap mono que es el líder Jin le dice bueno será porque es feo O sea aparte es negro y los negros no opinan El nalgón de Jimin le dice Mírense que hayan par de torteras Si que le di play a mi capítulo favorito de Bob Esponja el calamardo guapo Pues en ese momento rap feo dijo Wow como quisiera ser hermoso como ustedes Digo menos que Jiljope que parece señora y su nariz es más puntiaguda Entonces los chicos ignoraron obviamente el comentario de rap mono Ya que los milagros no existen Y continuaron viendo el capítulo todo meco de Bob Esponja Entonces terminó el capítulo y Jungkook le dijo Oye rap muestro tengo una idea para que te hagas más guapo El Taehyun le dijo Ah no me digas pensaste en que debemos de hacer lo mismo Que en el capítulo del calamardo guapo Y golpear a rap feo hasta que se haga guapo Y claramente no se volverá guapo Porque los milagros no existen ni las 10.000 cirugías Y obviamente fallará nuestro plan Jungkook le respondió La verdad le iba a decir que se ponga una bolsa en la cabeza Pero tu plan suena más inteligente que el mío Taehyun le dijo Bueno no funcionará pero quiero ver que pasa Hagamos eso Entonces todos empezaron a tirar la cosa a rap mono Pero nada funcionaba Jiljope dijo Chicos creo que no está funcionando Taehyun le dijo En serio no nos dimos cuenta Jiljope Entonces Jiljope le dijo Oye Jiljope mejor anda tájate la nariz con un sacapuntas Y deja de ser tan negativo Y Jiljope le dijo Ay chicos es que hace 5 minutos ya lo hice Mejor más tarde Quiero ayudar al feito Rap feo dijo Chicos chicos que tal estoy quedando Y Jimin lo miró y dijo Ay que asca Digo mira rap feo si no hablas funciona más Entonces los chicos desesperados Buscaron al staff culero que tienen Vino el staff después de 5 mágicos segundos Y vieron todo el caos Los chicos les explicaron Jin dijo Este hicimos lo que pudimos El nos pidió Que quería ser como calamardo guapo Y Y Jungkook mencionó Pues de hecho Tae nos dijo que no funcionara Y Jimin le respondió Pinche rata chismosa Cállate la pinche boca Que tú eres el segundo más feo El staff dijo Como lo temíamos Sabíamos que alguien miraría ese capítulo Y se le ocurriría la brillante idea De hacer eso Seguro fue el estúpido del grupo Fue Jin En fin Chicos lo que ustedes no sabían Es que Rapmono es un Pokémon mítico Un Pokémon que es capaz de copiar Pero solo a gente menos fea o igual de fea Así que pues Con tantos desarreglos que le hicieron al feo Nos quedará la opción de hacer Que Rapmono use su poder de clonación para siempre J-Hope de entrometido preguntó Nosotros tenemos poderes El staff le respondió J-Hope no tienes que tacajarte la nariz o algo similar J-Hope les dijo Ay ya bueno ya me voy El staff les dijo Si gracias Bueno Rapmono usa tu poder de duplicación Y le mostraron una foto de Hawassa Entonces Rapmono copió rápidamente su cara Jimin dijo Wow quedó como nuevo Quedó idéntico a antes de todos los golpes que le Dimos para que se volviera el calamardo guapo Staff si chicos ya no hagan sus mamadas Y mejor salgan a ver a sus fans arenosas Ok bye Y bueno aquí es el fin del creepypasta Espero les haya gustado Les juro que me cague de risa Ja 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 Suscríbanse Comenten y compartan Los quiero mucho chicos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.